Música Saludos a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy Les habla su fiel servidor Emanuel Y bien, como ya pueden ver, esta es una nueva etapa para el canal Y espero que tú me apoyes Ya somos más de 100 mil suscriptores Y sin tu ayuda esto no hubiese sido posible Les doy las infinitas gracias a cada uno de ustedes Desde el suscriptor más antiguo hasta el suscriptor más nuevo Ya son más de 2 años haciendo estos videos Y créanme que estoy muy orgulloso de esta nueva etapa que ahora entra en el canal Esta nueva etapa consiste en tener un poco más de comunicación con ustedes Que ustedes me conozcan más a mí y yo conocerlo más a ustedes Ya eran muchas las personas que me pedían ver frente a una cámara Bueno, pues aquí estoy Pero eso sí, no vayan a pensar mal No voy a dejar de hacer nunca los videos que a ustedes les gustan Una vez más quiero darle las infinitas gracias Ya somos más de 100 mil personas compartiendo el mismo tipo de música Aquí en este dicho canal Te doy las gracias a ti que quizás te estás suscribiendo Te doy las gracias a ti que ya llevas más de un año suscrito Te doy las gracias a ti que estás desde los inicios Les doy las gracias a todos Pero particularmente me voy a tomar el detalle pues de darle las gracias a un par de personas Que me han dado un gran impulso para seguir adelante en todo esto Quiero dar primeramente las gracias a Dios A pesar del tipo de bandas, a pesar del tipo de música de las cuales hablo en estos videos Quiero decirles que creo en Dios Y Él me ha demostrado pues que Él ha estado conmigo en varias partes difíciles pues de mi vida Quiero darle las gracias a mi pareja Genesis Quien ha compartido conmigo, bueno, desde el inicio, desde que comencé De hecho, el primer video que yo hice fue un video para ella No tenía nada de idea que iba a terminar aquí Haciendo estos videos que a ustedes tanto les gustan Quiero darle las gracias a mi familia Quienes me han visto crecer poco a poco No solo aquí, sino bueno, en toda mi vida También quiero darle las gracias específicamente a un primo Que desde unos meses para acá me ha dado el impulso El ánimo y la ayuda también en toda esta producción Para que esta nueva etapa del canal siga adelante Gracias a todos ellos y por supuesto gracias a ti que estás viendo este video Gracias por darme la oportunidad y hacerme llegar allí Al calor más íntimo de tu casa, de tu escuela De donde quiera que estés Gracias por siempre estar pendiente de lo que hago Ya esta es una nueva etapa para el canal Y quiero que tú formes parte de ella Me llamo Enmajado Y sin más preámbulo, empecemos con esto ¡Suscríbete al canal!